Todos los años pensamos estar aquí en Melilla porque es una ciudad estupenda y el club es magnífico. Es mi primera competición. Estamos un poquito cansados pero yo creo que va a ir mejor que ayer. Si se puede revalidar el título pues mejor, pero si no pues bueno, pasármelo bien. Subí al primero, lo voy a intentar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.